Sí, gracias a Dios, son las cosas bonitas que le da el fútbol a uno. No me tocó que esperar mucho para quitarme esa espinita. Por ahí sirvió para sumar en casa y retomar esa confianza, ¿verdad? Yo creo que se han venido haciendo partidos importantes, partidos inteligentes. Por ahí estoy un poquito trabado por la exigencia del rival, obviamente, porque sabemos la calidad de jugadores que tiene Malacateco, sabemos del proyecto que tiene, que han venido trabajando ya por muchos años, se conocen bien, pero yo creo que el equipo se portó a la altura. A pesar de todas las adversidades, creo que logramos sacar el encuentro adelante y nos sirve para eso, ¿verdad? Para sumar, para tomar en confianza. Sí, por supuesto, como le menciono, en verdad yo creo que esto van tres fechas, acaba de empezar, las cosas que nos están dando. Yo creo que estamos trabajando para ello. Queda un camino muy largo. Como me lo dijeron, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo creo que vamos a trabajar día con día para eso, para estar peleando allá arriba. Yo creo que los compañeros, vine a encontrar un grupo muy bueno de compañeros, donde si a uno le dicen tirate de cabeza, ahí va y nos tiramos todos de cabeza. Yo creo que eso es importante. Yo creo que se ve plasmado dentro de los partidos. Prueba de ello el sacrificio que cada uno de los compañeros muestra, tanto los que entran a jugar como los que se quedan en la banca. El apoyo siempre está. Yo creo que eso es importante y va a ser muy importante a lo largo del torneo. No, todos sabemos que va a ser un encuentro difícil, complicado. Sabemos que hay que enfocarnos en las debilidades de ellos, ¿verdad? Creo que tener la pelota y ser verticales a la hora de detener la pelota, creo que va a ser muy importante. Comunicaciones es un equipo muy rápido por sus bandas y yo creo que quitándole la pelota le vamos a bajar mucho el juego a ellos. Eso va a ser un aspecto muy importante y sobre todo salir con la mentalidad de traernos puntos de visita. Pues creo que trabajar, trabajar, recuperar bien. Esta semana es una semana de tres partidos. La recuperación va a ser muy importante. Yo creo que el equipo que mejor encargue físicamente los partidos y el que menos equivoque va a ser el que va a sumar de a tres. Yo creo que nosotros estamos haciendo un partido muy importante. Estamos trabajando bien. El cuerpo técnico está planificando bien esta semana para ello, ¿verdad? Para una buena recuperación del grupo. Y por supuesto, nosotros enfocados y confiados en el trabajo que se ha hecho. Yo creo que día a día trabajamos fuerte para sacar esto adelante.